El fantasma de la deportación aterrorizó a más de 700 familias inmigrantes en el estado de Mississippi, que fueron víctimas de la mayor redada migratoria de la última década aquí en los Estados Unidos. Vamos a pasar a Los Ángeles con nuestra abogada de migración, Jessica Domínguez. Bienvenida, Jessica. Buenas tardes, muchas gracias, Michelle. ¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes que están detenidos? Michelle, toda aquella persona que ha sido detenida definitivamente tiene el derecho a guardar silencio y de pedir hablar con sus abogados. Deben de no aceptar una salida voluntaria para así poderse quedar aquí y luchar sus casos de inmigración. Y también definitivamente no deben firmar ningún documento que ellos no entiendan. Pero sí como tienen derechos, también tienen responsabilidades. Es importante nunca resistir el arresto. También tienen la responsabilidad de preparar un documento con sus familias en caso de que este evento se vuelva a repetir en cualquier otro estado, donde puedan dictar exactamente quién puede tener la oportunidad o el derecho de recoger a sus niños de la escuela. Porque este fue un gran problema que se llevó a cabo ahí en Mississippi. Definitivamente, abogada. Y precisamente dos menores de edad han conmovido a todo el país con su súplica para que liberen a sus padres. Escuchemos. 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 is, for the wanted of children, let me free everybody else, please. Don't leave the child with kindness and everything. MAMI, 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 MAMI. MAMI, 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 MAMI. ALLÁ ESTÁ, VERDAD, VERDAD QUE ELLA ES. ALLÁ ESTÁ CINTHIA. VERDAD QUE ELLA ES, MAMI. ELLA ES, NO LORES, MAMI. LA MAMÁ DE ELLA, YA ESTÁ LA LLEVAN A LAVE. NECECITO A MI MAMÁ Y NECECITO A MI PAPÁ SON LAS DELA. HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE QUE ESTOS Y OTRO PADRES SEAN PUESTOS EN LIBERTAD? LOS OFICIALES DE AES TIENEN DISCRECIÓN. ELLOS SON SERES HUMANOS Y SABEN QUE ESÁN HACIENDO UN TRABAJO QUE ES MUY DIÍCIL PARA MUCHOS DE ELLOS. ESTÁN USANDO ESTA DISCRECIÓN POSITIVAMENTE, YA QUE AL ENTREVISTAR A CIERTAS MADRES, POR EJEMPLO CON HIJOS MENORES DE EDAD, LAS ESTÁN PONIENDO EN LIBERTAD. TAMBIÉN AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN NECESIDADES MÉDICAS, QUE TIENEN QUE TOMAR CIERTA MEDICINA, TAMBIÉN SE ESTÁ USANDO LA DISCRECIÓN POSITIVAMENTE PARA QUE ELLOS SALGAN. ASÍ QUE SIEMPRE Y CUANDO LAS PERSONAS CONOZCAN SUS DERECHOS Y LAS HAGAN VALER Y NO DIGAN SÍ ACEPTO MI SALIDA VOLUNTARIA, YO VEO QUE SÍ, MUCHAS MÁS FAMILIAS TODAVÍA PUEDEN SER PUESTAS EN LIBERTAD PARA QUE ENTONCES TENGAN LA GRAN OPORTUNIDAD DE DEFENDER SUS CASOS DE DEPORTACIÓN. ABOGADA, TAMBIÉN SABEMOS QUE MÁS DE 300 TRABAJADORES HAN SIDO LIBERADOS, PERO OTROS FAMILIARES NO SABEN NADA, NADA DE SUS SERES QUERIDOS QUE FUERON DETENIDOS EN ESTAR REDADA. ¿QUÉ PUEDEN HACER? MICHELLE, MÁS DE 600 PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS Y LO QUE SUCEDE ES QUE CADA UNA DE ELLAS TIENE QUE SER ENTREVISTADA, A CADA UNA DE ELLAS SE LE TIENE QUE TOMAR LAS HELLAS, ENTONCES LO QUE HACE AESES, LOS DIVIDE POR DIFERENTES GRUPOS, COMO POR EJEMPLO, SI UN GRUPO HA COMETIDO DELITOS QUE LOS HACEN DEPORTABLES, VAN EN UN GRUPO QUE NO VAN A SER ENTREVISTADOS INMEDIATAMENTE. SI FUERON DEPORTADOS EN EL PASADO Y REINGRESARON ILEGALMENTE, ENTONCES ESAS PERSONAS SON PRIORIDAD PARA DEPORTACIÓN. LAS OTRAS TAMBIÉN ESTÁN EN DIFERENTES PRIORIDADES, PERO NO VAN A SER ENTREVISTADAS TAN RÁPIDAMENTE. ENTONCES PUEDEN TARDAR UNOS DÍAS MÁS, INCLUSIVE HASTA SEMANAS PARA QUE PUEDAN SER PROCESADAS. LO IMPORTANTE ES QUE LOS FAMILIARES ESTÉN MUY ATENTOS A LAS LLAMADAS, PORQUE CUANDO ESTOS FAMILIARES LES LLAMEN, Ustedes deben preguntarles, ¿CUÁL ES EL NÚMERO QUE TE HA ASIGNADO INMIGRACIÓN? ¿CUÁL ES TU ALIENT NUMBER? QUE VA A ESTAR EN UN BRAZALETE QUE SE LE VA A ASIGNAR A CADA PERSONA DETENIDA, Y DE ESTA MANERA LOS FAMILIARES LO PUEDEN PONER EN CONTACTO, YA SEA CON SUS CONSULADOS O CON SUS ABOGADOS. IMPORTANTÍSIMA INFORMACIÓN LA QUE NOS HAS COMPARTIDO EL DÍA DE HOY, JESSICA, MUCHÍSIMAS GRACIAS.